La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y recordé algo en la mesa con el Pastor Santiago Ayer que estábamos comiendo y con el Pastor Marcos Que hace muchos años atrás Yo sufrí de una hepatitis bien fulminante Y estuve bien delicado de salud Y en ese tiempo andaban unos hermanos Ungiendo nuestra nación Y nosotros hicimos en nuestra ciudad Un acto profético Y en ese acto profético El Señor me permitió predicar Y yo recuerdo que estaba bien delgado Porque bajé mucho, rebajé muchas libras de peso Y más encima me puse un traje negro Así que imagínense, delgado, demacrado, con traje negro Y un Pastor amigo me dijo Oye, te faltan las manillas para irte al cementerio Tiene más cara de cementerio que otra cosa Pero yo recuerdo haber predicado esa noche En ese lugar donde había mucha gente reunida Y el Señor me dio esta palabra Por la boca de los justos la ciudad es bendecida Por la boca de los necios la ciudad es trastornada Y el Señor nos dio una palabra poderosísima Fue muy hermosa Y esa noche oramos Declarando la palabra del Señor Que Dios iba a cerrar ciertos lugares Y esa misma noche se quemó la discoteca más grande de la ciudad Y nunca más volvió a ser una discoteca Si no hoy es un gran supermercado Y pasaron cosas La bruja mayor de la ciudad No sé si se murió o desapareció Pero era de terror O sea, no estamos atribuyéndolo a nosotros Sino cuando obedeces la instrucción de Dios Pero una cosa importante cuando Dios obedece La Escritura dice E hizo Moisés como Dios le instruyó Por eso que antes de obedecer una instrucción Lo primero que tiene que suceder Es que escuchemos bien Dios le dijo a Josué Una vuelta cada día Y el séptimo día Siete vueltas ¿Sí? Entonces ellos hicieron exactamente como Dios No, a mí me parece que deben ser dos vueltas No, Dios dijo una cada día No, a mí me parece que podrían ser tres mejor No, no, una Por eso que antes que obedecer una instrucción de Dios Primero hay que entenderla Comprenderla Para hacer exactamente como Dios nos manda Recuerden ustedes que cuando éramos pequeños Nuestras madres nos mandaban a comprar Y cuando nos mandaban a comprar Nos decían ¿Qué le dije? ¿Qué le encargué? No mamá, si yo ya sé No, no, no Repítame ¿Qué le encargué? ¿Por qué? Porque si no tú llegabas con cualquier cosa ¿Por qué? Porque no había escuchado bien Entonces cuando se nos da una instrucción Siempre es lindo Obedecerla Pero para obedecerla Vuelvo y repito Que hay que entenderla No se puede obedecer lo que no se entiende Obedecer a medias es desobediencia La obediencia tiene que ser Total, completa y radical ¿Sí? Por eso, para eso Volvemos nuevamente a la instrucción Entonces, si Dios nos ha dado una orden Nosotros nos sumamos a la orden de acá Porque somos parte de esta casa No importa si estamos a 10 mil kilómetros de distancia Porque Dios ya nos confirmó exactamente lo mismo Entonces, si ustedes van para allá Se van a dar cuenta que es el mismo espíritu que está acá Así como nosotros venimos para acá Y nos damos cuenta que es el mismo espíritu Entonces, por eso no nos sentimos extranjeros Ni ajenos Esta también es nuestra casa Y como dice el pastor Piccolo Vayan todos, si quieren ir a Chile Pero vayan de a uno O de a dos No vayan todos juntos ¿Sí? Así que bueno Efesios capítulo 2 Verso 4 Dice Pero Dios ¿Qué es? ¿Qué es Dios? ¿Rico en qué? En misericordia Por su gran amor No solo su amor Sino su gran Su amor ya grande Pero luego dice Con su gran amor Con que nos Amó ¿Qué hizo? Con ese gran amor Aun estando Nosotros Y aquí cámbelo Yo Aun estando yo Porque la palabra tiene que afectarme a mí primeramente ¿Sí? Aun estando yo muerto en pecados Me dio Vida Juntamente con Cristo Y luego ahí Por gracia soy salvo Eso no está de más Eso es muy importante Por gracia Soy salvo En Y juntamente con él Me hizo Me resucitó Y asimismo Me hizo sentar En los lugares celestiales Con Cristo Jesús Siete ¿Para qué? El verso siete Para mostrar Para mostrar en los siglos venideros Las abundantes riquezas De su gracia De su gracia En su bondad Para con nosotros En Cristo Jesús Amén Bendiga el Señor Su palabra En nuestros corazones Para que Mostrar en los siglos venideros Recuerden ustedes Que esto lo escribió El apóstol Inspirado por el Espíritu Dos mil años atrás Por lo tanto Está hablando De todo lo que sucedería Posteriormente Cuando él estaba presente Es decir Está hablando De nosotros Está hablando De usted Y está hablando De mí A mí me gusta Siempre personalizar Cuando leo la palabra Personalizarla Que primeramente La palabra Me tiene que afectar A mi vida Porque He aprendido Que a veces Nosotros Los predicadores Decimos Usted tiene que hacer esto Usted 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 Como que Él ya Ya no Él ya lo logró No Yo no lo he logrado Digo como Pablo Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Me extiendo A lo que está adelante Pero yo también Estoy incluido en esto Por eso leo la escritura En primera persona Siempre Cada vez que me inclino Delante de la palabra Leo como eso Me afecta mi vida Como eso tiene que Moldear mi vida Entonces Mire La misericordia Es una de las Expresiones De la gracia de Dios Por toda Escritura Usted va a encontrar Esto de la misericordia Si Es una de las Tantas expresiones De la gracia de Dios Dios Dice la escritura Que nos amó Cuando nosotros Estábamos en una Condición de muertos No nos Dios no nos Comenzó a amar El día que fuimos salvos Dios nos comenzó a amar Antes de que nosotros Existiéramos No nos comenzó a amar El día que Levantamos la mano Fuimos a una congregación O alguien Nos habló del Señor Y oramos una oración No Dios no nos amó De ese momento Nos amó antes Desde la fundación Del mundo Eso es hermoso Y debe afectar Nuestra vida Porque esto es importante Porque cuando vivimos Una vida Y no éramos cristianos Dios ya nos amaba Eso debe afectar Nuestra vida Porque tanta gente Está afectada Pensando que Dios ¿Dónde estaba Dios Cuando yo sufría? ¿Dónde estaba Dios Cuando yo fui golpeado Violentado Abusado Entonces tenemos La creencia Que Dios Nos amó Desde el día Que nuestro corazón Se inclinó Delante de Él Y empezamos a servirlo Nosotros tenemos Esa conciencia Muchas veces Que Dios Desde allí Nos empezó a amar Nada más ajeno A la palabra de Dios Dice que nos amó Antes de que nosotros Fuéramos cualquier cosa Antes que viniéramos A la existencia No le da regocijo Eso a usted Yo pensé que usted Se iba a alegrar Pero es lindo saber Que Dios me amó Antes de que mi mamá Y mi papá Se unieran Y formaran Esta belleza Bueno Si usted se considera feo Un problema suyo Dice que Dios nos amó Estando en una condición De muerte En delitos ¿Sabe lo que es Un delincuente? De ahí viene la palabra Delito De los delincuentes Nosotros éramos Delincuentes Yo me escucho Me gusta escuchar Una canción Que me dice A mí Que es Nuestro hermano De Peter Que dice Confieso que he sido Un criminal Yo sé que nosotros No nos vemos así Pero así éramos Estábamos Muertos Mientras nosotros No nos demos cuenta De nuestra condición Es muy difícil Que nosotros Podamos entender Lo que significa La gracia derramada En nuestros corazones Yo le preguntaba A mi hermano Juan Pablo Y lo comenté Hace un par de semanas Atrás Sabrán tus hijos Lo que significa La pobreza Tal vez para ellos Pobreza es no tener La Playstation 5 Si Pero para un niño De África Que muere de hambre Es otro concepto Que tiene pobreza Para los niños De las calles La conciencia De pobreza Es muy distinta Entonces siempre le digo Cuando alguien Le dice Pastor yo soy pobre Yo le digo Pobre en relación A que ¿Cuál es tu parámetro Para medir la pobreza? Si usted no es pobre Podemos tener carencias Podemos tener necesidades Pero pobre Nosotros no somos pobres Nosotros comemos Todos los días Hay gente que no come En días Por eso a veces Me sorprendo yo mismo Diciéndome a mi mismo Tengo hambre No yo no tengo hambre Yo lo que tengo Es apetito El hambre aparece Después de tres días De no haber comido Cuando el estómago duele De no haber comido Después de tres días El apetito Es lo que Constantemente tenemos Nosotros estábamos Comiendo anoche Y estábamos pensando En que íbamos a tomar desayuno No les pasa eso a ustedes Gracias a Dios No soy el único loco Que tiene esas realidades ¿Sí? ¿Qué vamos a comer después? Entonces Fíjese Mi hermano querido Nosotros Usted y yo Somos una expresión Viva de su gracia Usted y yo Somos una expresión Viva De la gracia de Dios Porque si no fuera Por su gracia Usted y yo No estaríamos aquí Estaríamos tal vez En otro lugar Haciendo otras cosas Que no honran Para nada A nuestro Dios Entonces Al apóstol Pablo Nuestro amado Apóstol Se le encomendó Una tarea Y cuál era la tarea Que Dios le encomendó Al apóstol De aclarar Las inescrutables Riquezas De la gracia De Dios Ese era el trabajo Que Dios le encomendó Apóstol Diríamos el propósito De aclararnos La nueva vida En Cristo De aclararnos Cuáles son Las herramientas Con que Dios Nos ha dotado A nosotros Para vivir En este reino Recuerde usted Que cuando nacimos Y lo hago Una recopilación De lo que dije Anteriormente Los días pasados Es que cuando nacimos Esa vida Que recibimos Nos habilitó Para vivir En este planeta Llamado tierra Por eso Yo puedo caminar Puedo saltar Puedo jugar Puedo aprender Puedo leer Puedo escribir Puedo conducir Un automóvil Usted Si no conduce Un automóvil Usted tiene La habilidad Para conducir Un automóvil Solo que Necesita El entrenamiento Necesita La experiencia Usted puede aprender Más de un idioma Yo siempre molesto A nuestros jóvenes Que son hijos De latinos Y le digo Habla español Enseñele español A sus hijos Aunque a ellos No les guste Enseñele Una persona Que habla español Tiene mejor posibilidad De ganar Mejores recursos De hecho El español Es el segundo idioma De esta nación Yo quedaría Haber aprendido A hablar inglés Me gusta el inglés Yo cuando ustedes Ponen las letras En inglés Yo las disfruto Porque el inglés Para adorar Es power Es poderoso Dice lo que quiere decir Nada más El español El español Nuestro Es como Te llamo ahorita Y el ahorita Tú no sabes Si es hoy Mañana En 50 años Después de la venida De Cristo Tú no sabes Entonces el español Tiene Es muy rico Tiene muchísimas palabras Para decir una misma cosa Pero tú no sabes Nosotros en Chile Decimos Tú llamas al hijo Dices Hijo venga Y él te dice Ya Pero ese ya Tú no sabes Es para dejarte tranquilo Pero no es que te Ya 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 Right now No 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 Te dejó tranquilo Pero con el inglés No Dice lo que quiere decir Y ya Por eso el inglés Para adorar a Dios Es muy Exacto El español Se diluye Porque tiene Demasiadas Interpretaciones Entonces Es lindo que aprendan Hablar un segundo idioma Le va a hablar Le va a abrir Más puertas Y más posibilidades Y tú no sabes Si Dios te tiene De misionero por ahí Nadie dijo Amén Está bien Entonces Al apóstol Se le encomendó Esta tarea De aclarar De hacernos entender Entonces cuando Cuando nacimos Esa vida Que portamos Nos permitió Desarrollarnos Casarnos Tener hijos Crecer Avanzar Estudiar una profesión Cierto Pero Todas esas habilidades Naturales En el reino de Dios No sirven Porque para Funcionar en el reino De Dios Se necesita nacer de nuevo Porque este es otro reino Tiene otro idioma Tiene otra forma De conducirse Entonces Dios Nos enseña Por medio del Espíritu Cuando nacemos de nuevo A vivir en este reino Por eso la adoración Es en Espíritu Y en verdad Por eso el andar En el Espíritu No te lo puede dar Una enseñanza natural Tiene que enseñarte Dios a través del Espíritu Empezamos a caminar En el Espíritu A vivir en el Espíritu Y empezamos a hacer Cosas que no sabíamos Que se podían hacer Que eran desconocidas Para nosotros Empiezas a orar En una forma En que tú nunca Te imaginaste Empiezan a interceder Empiezan los gemidos Indecibles El quebrantamiento Empiezas a sentir El dolor de la gente Y dices Dios mío Yo no sabía Que esto estaba en mí ¿Por qué? Porque el Espíritu Te empieza A mostrar cosas Que antes no veías Ves una vida Absolutamente diferente Antes todo era Para nosotros Ahora nosotros Vivimos para Dios Y para servir A su pueblo Antes todo era Primero yo Segundo yo Tercero yo Cuarto Dios Ahora no Empezamos a retroceder A menguar A morir Para que Cristo Vive en nosotros Y ese Cristo Todopoderoso Que vive en nosotros Bendice a otros Ora por otros Te conmueve el dolor La pena La tristeza El llanto Te vuelves un ser humano Compasivo Piadoso Temeroso De Dios Empiezan a pasar Las cosas que antes No nos pasaban Porque es otro nivel Empieza a tener El corazón De Dios Y empieza a renunciar A lo tuyo Por lo de Él Es distinto En este reino El que quiera ser servido Debe servir En este reino El que quiera ser amado Debe amar En este reino El que quiere recibir Tiene que dar En este reino El que quiere crecer Tiene que menguar En este reino El que quiera ser perdonado Tiene que perdonar Es un reino diferente Distinto Y hasta parecemos ingenuos Parecemos personas Como dijo Jesús Os envío como ovejas En medio de lobos rapaces Parecemos ingenuos Parecemos como que Todo el mundo Nos está abusando De nosotros Pero no es así De hecho Jesús dijo En el mundo Tendréis Aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo Ese espíritu Que Dios nos dio Nos entregó Esa vida Que portamos Dentro de nosotros Hoy Cuando tú te vayas a casa Ese Dios todo eterno Poderoso Va contigo a tu casa Va a estar contigo En el momento En que lloras Que sufres En que no veas Ninguna posibilidad De solución Cuando el corazón Se destruye Se destroza Cuando te pasa Una tristeza Una desgracia Ese mismo Dios Te va a consolar Y te va a fortalecer Entonces Entramos en una dimensión Absolutamente distinta Pero nosotros Estamos en la orilla Del inmenso mar Del conocimiento de Dios Lo poco que conocemos Hay que vivirlo Y en la medida Que voy viviendo Lo que conozco Indudablemente Dios Me va a ir Designando nuevas tareas Yo por mi persona Nunca podría haber venido A Estados Unidos Sin embargo Dios si lo tenía Y venir a Estados Unidos Un profeta me dijo Veinticinco años atrás Que yo vendría De Estados Unidos Y yo nunca moví un dedo Para venir a Estados Unidos Nunca Jamás Y se pasaba el tiempo Y otros compañeros míos Viajaban Amigos Y yo En mi casa A mi no me conocía Ni mi abuela De verdad Y sin embargo Dios hizo Creó la instancia Para que esa palabra Dada por un hombre De Dios Se tuviese Un cumplimiento Yo estoy aquí Por una palabra de Dios No estoy aquí Porque yo Me gusta venir A los Estados Unidos Que si me gusta Pero Estoy porque Dios quiere Porque para venir Tengo que vencer El temor A subir A un avión Y usted sabe Que los temores Te detienen No te hacen caminar No sé si alguien Se ha frisado alguna vez Frente a una Una situación de temor Y no sabe Que hacer Bueno eso me pasa A mi cuando me subo A un avión Todos los que no viajan En avión Se ríen Como va a ser Subete Subete Y anda a cuarenta mil Esta vez El avión venía A cuarenta mil Cuarenta y dos mil Pies de altura Hermano Tu ves la inmensidad De Dios Tu estás más cerca De Dios Que cerca de los hombres Entonces Fíjate hermano Al apóstol Se le encomienda La tarea Es la tarea De nuestro pastor De aclararnos El misterio de Dios Aclararnos Las enseñanzas Lo que Dios desea Para ti Y para mi Entonces Yo debo poner Atención Cuando el hombre De Dios Está hablando Que está hablando Dios Para mi vida No para mi hermano Que no está Para mí Que estoy presente Ese es el trabajo De un pastor De aclarar De hacernos sencillo Que esa persona Pueda entender El hermano Que está aquí El que tiene educación Como el que no lo tiene Pueda entender Porque que sirve Un mensaje bonito Oye Estuvo linda La palabra De que predicó El pastor No sé Pero estuvo linda No puede ser Tiene que ser algo Que usted Se vaya Y que pueda Practicarlo Ya mismo Porque saliendo De esa puerta Usted sabe Que se va a enfrentar A un mundo Que se le va a oponer Al cumplimiento De esa palabra Va a ser Todo lo contrario A lo que usted Estaba recibiendo aquí Entonces Fíjese La gracia Mi hermano No la podemos Limitar a un periodo De tiempo La gracia Es eterna Porque como Dios Es eterno Entonces Cuando yo estudié Estudié Los periodos Bíblicos Me enseñaron Que la gracia Estábamos en la dispensación De la gracia Y yo no estoy diciendo Que no sea así Pero la gracia Es más allá De un tiempo La gracia Es eterna Siempre ha estado Siempre ha estado Solo que ahora Se ha manifestado De una manera Distinta a nosotros Pero la gracia De Dios Siempre ha estado ¿Si? Entonces La gracia No es solo Una doctrina Aunque se enseña Como doctrina Pero no es solo Una doctrina Para hacerlo más sencillo Mis hermanos La doctrina Es como Como las recetas De cocina Si La doctrina Te enseña Cómo cocinar Cómo preparar Un alimento Pero no te alimenta Tú no te comes La receta La receta No tiene nutrientes La receta No tiene ningún alimento Que pueda satisfacer Tu necesidad Lo que tiene Lo que satisface La necesidad Es la gracia Revelada En nuestros corazones Cuando nosotros La comemos Por eso Mi hermano Disfrute Lo que coma Que buena Para noticias Para todo Porque yo estaba Comiendo con culpa No Disfrute Lo que come Más allá De lo que sea Disfrútelo Disfrútelo Yo bendigo A todos los Esquetillos Que tienen Un estómago De niño Hermanos Que comen De todo De esos que pueden Comer a las Doce de la noche Felices Y se duermen Igual A mi me pasa Con mi pastor Un día estábamos En Bolivia Con mi pastor En Santa Cruz Y comimos Un poquito más tarde Recuerda pastor Y estuvimos Hasta como Las tres de la mañana Conversando Ahí En el living Porque Yo soy De tránsito Lento Todo lo que coma Después de las Siete Ocho de la noche Es un desastre Para mi Porque no duermo Y el problema Que sufre Mi esposa Porque si no duermo Yo tampoco duerme Ella porque estoy Despierto Entonces Fíjate Mi hermano Lo que nos Nutre Lo que nos Alimenta No es conocer Algo Sino comerlo 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 No es conocerlo No es saberlo Es experimentarlo Entonces nosotros Podemos saber De la doctrina De la gracia Sin disfrutar Esa gracia Podemos Saber de la doctrina De la salvación Técnicamente Pero nunca Haber experimentado Esa salvación Podemos Conocer La doctrina Del perdón Sin nunca Haber sido Y saber Que hemos sido Perdonados Y vivir Como hombres Perdonados Nosotros podemos Saber muchas Cosas Teóricamente Pero no En la experiencia En la vivencia Diaria Y eso es lo que Nos enriquece Lo que comemos No lo que Sabemos De la comida Si A mi Bendigo al Señor Aquellos que comen Y le brillan los ojos Están comiendo Y una alegría Con la que comen Usted lo ha visto Y una alegría Una satisfacción Hermano Felices Comen Y están ahí Como niños Yo lo que disfruto Mucho son los helados Ay Si usted me pone Un pote de helado Yo me lo como todo Soy capaz de comérmelo entero Pero sé que no me hace De todo bien Entonces me limito No porque no quiera seguir Comiendo Si no porque Tengo que ser sabio Tengo que ser Fiel administrador De mi cuerpo Entonces Le comentaba a unos hermanos Y perdonen que lo personalice Yo no puedo arriesgar El propósito Comiendo Porque si me enfermo Dígame usted Que me pasa Si yo me enfermo aquí El pastor me va a felicitar Venimos de Chile Diez mil kilómetros Para estar enfermo aquí No tiene sentido Entonces yo me tengo Que cuidar No puedo arriesgar El propósito O sea Cuando un hermano Va muy rápido En la carretera Digo hermano Bájale un poquito No Si tú quieres arriesgar Tu vida es un tema tuyo Pero no arriesgues la mía Porque está arriesgando Mi propósito Pero yo tengo que ser sabio Entonces Miren lo que dijo Juan Capítulo 6 Verso 50 6.50 Del libro de San Juan Miren lo que dijo Jesús Aprendamos a disfrutar Lo que comemos En este caso Estamos hablando De Cristo Aprendamos a disfrutar Ya que estamos aquí Y disfrutemos Disfrutemos Todo lo que Dios Ha preparado Para nosotros Este día Dios preparó esto Disfrutémoslo No esté pensando Que voy a comer más tarde Coma lo que hay comida ahora Si Disfrutemos la adoración Disfrutemos la alabanza Disfrutemos estar juntos Luego estaremos juntos En otro proceso De comer A que hora termina El pastor Para ir a comer Juan 6.50 Dice Este es el pan Que desciende del cielo Para que el que come No muera ¿Cuál es el propósito De comer pan del cielo? Para que no muera Sino Para que viva Yo soy el pan Que descendió del cielo Si alguno comiere De este pan Vivirá ¿Cuánto? Para siempre ¡Wow! Vivirá para siempre Y el pan Que yo le daré Es mi carne La cual yo daré Por la vida del mundo Entonces los judíos Contendían entre sí Diciendo ¿Cómo puede este Darnos a comer su carne? Jesús le dijo De cierto De cierto Digo Si no coméis La carne del hijo Del hombre Y bebéis su sangre No tenéis vida En vosotros O sea Lo que está diciendo La vida Únicamente Verdadera Genuina Auténtica La vida eterna Está en la persona De Cristo Y ese Cristo Vive dentro de nosotros Por lo tanto La vida de Dios Está dentro de nosotros No está afuera Está dentro La portamos La transportamos Donde quiera que vayamos Eso es lo que Pablo Está diciendo Yo les tengo que aclarar Este misterio Los antiguos Nunca tuvieron a Dios Dentro de sus corazones Nunca tuvieron al Espíritu Dentro El Espíritu venía Profetizaba Y volvía a Dios Pero ahora La grandeza De este nuevo pacto Es que este Cristo Todopoderoso Eterno Santo Sublime Vive dentro de nosotros Se va con nosotros Está dentro de nosotros Como vida Por lo tanto Cuando hablamos No hablamos doctrina Solamente hablamos la vida Por eso Un acto de amor Que usted puede hacerle A la gente Es hablarle De Cristo Y que ese Cristo Que vive dentro Fluya a través De sus palabras Y toque el Espíritu De la otra persona Ese Espíritu Que está dormido Que a través De la palabra Que se es liberada A través de nuestros labios La vida Dios a través De esa palabra Despierte el Espíritu El que está dormido Como Dios Lo hizo un día Con nosotros Esto es básico Hermano Es sencillo Pero de tanto En tanto De ser tan sencillo Lo olvidamos Entonces Fíjese Dice El que come El que come Mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna No cualquier vida No cualquier vida La vida eterna Y yo le resucitaré En el día postrero Porque mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera bebida El que come Mi carne Y bebe mi sangre En mi permanece Y yo en el O sea Dios no se va de usted Porque se ve Hoy día no oro No estoy diciendo Que sea bueno Que no ore Estoy diciendo Que hice algo mal Entonces Dios Se fue de mi No, no, no No es que Dios Entra y sale Entra y sale No, no, no Él permanece Eso es hermosísimo Eso es bello El saber Que Dios Está ahí Siempre Soy una residencia De Dios Hermano querido Hermoso Entonces luego dice Como me envió El Padre viviente Y yo vivo En el Padre Así mismo El que me come Él también vivirá Por mí Este es el pan Que descendió Del cielo No como vuestros padres Comieron el maná Y que pasó Murieron El que come De este pan Vivirá Eternamente Por lo tanto Debemos aprender A disfrutar A Cristo Y de su gracia Todos los días De nuestra vida Porque hay demasiado Dolor en el mundo Demasiada tristeza Demasiado Abatimiento Demasiada Desesperanza Como para que nosotros Agobiemos mal La cosa Nosotros tenemos Que aprender A disfrutar A Dios Y su grandeza Y su favor Por lo tanto En Cristo Están todos Los nutrientes Todo lo que yo Necesito Todas las riquezas Que ese alimento Contiene Y me ayuda A crecer Me ayuda A madurar Me ayuda A estar Completos En Cristo A entender Que Cristo Está trabajando Dentro de mi Desde adentro Hacia afuera Hermoso hermano Yo disfruto Esto de entenderlo Por eso Pablo dice Mi trabajo Es que tu entiendas De aclararte Lo que te ha sido dado Conferido Entregado Por la gracia De Dios Porque no hay Ningún mérito En mi Para que Dios Lo hiciera Todos los méritos Están en la persona De Dios Y el lo hizo Por el puro afecto De su voluntad No porque le cayéramos Bien No porque fuéramos Simpáticos Que lo somos Sino por el puro afecto De su voluntad Wow Por lo tanto Alegrémonos De que el Señor Nos haya Nos haya conferido Tantas y grandísimas Promesas Para esta vida espiritual Por lo tanto Todas las abundantes Riquezas De su gracia Porque no es la tuya Sino es de él No es la mía Sino la de él Todas esas abundantes Riquezas De su gracia Están dentro De nosotros Desde el momento Que el Señor Nos salvó Por su divina providencia Todo eso está Dentro de usted Ahora mire esto Científicamente Dentro de nosotros Están Todas las enfermedades Solo que no ha entrado El germen Que las Despierte Dentro de nosotros Vive Cristo Todo lo de Cristo Está aquí adentro Entonces Dios Crea las condiciones Para que eso Que está dentro de ti Esa persona Las habilidades La gracia La riqueza Los nutrientes Todo lo de Dios Se manifieste Para otros Entonces tú ves Un enfermo ¿Y qué deberíamos hacer? Mandarlo al hospital Darle un consejo Está bien si lo quiere hacer Pero lo primero Que deberíamos hacer Permíteme orar por ti Permíteme orar Cuando ves a alguien Que llora Es una oportunidad Que Dios nos está dando Para consolarlo Para que ese Dios Que vive dentro Se manifieste Para ese que sufre En una situación De crisis Es un momento Espectacular Para ver la mano De Dios A favor de nosotros Los momentos Que las naciones Están viviendo Son un momento Especial Que Dios Ha permitido Que suceda Para que la iglesia Comience a manifestarse Para que la iglesia Salga de los espacios Cerrados Yo estaba viendo El pastor Marco Me recomendó Una película Que se llama Jesús Revolution Véala No sé cuántos La vieron Ya Bien Véala Es un aviamiento En Los Ángeles Yo fui parte De esa iglesia Con el pastor Chuck Smith De la capilla Galvario Estuve allí Con ellos Y conversando Con Ruth La esposa de Marcos Fuimos discipulados Por los mismos Pastores Con Raúl Y Javier Ruiz Un combatiente De Vietnam Y Y estábamos Conversando Esto Y hay una pregunta Que le hace Uno de los De los evangelistas Que trabaja Con Chuck Smith Le dijo Esto mi hermano A mi me caló Fuerte Esa pregunta Dice Que Que desespera A Chuck Smith Que lo desespera El tenía una iglesia Pequeña De gente Que lo único Que hacía Era ir a quedarse Dormido Grupo de religiosos Y entonces Este hombre Que tenía una apariencia Como la de Jesús O sea Físicamente Así Como lo muestran En los cines ¿Verdad? De pelo largo De un movimiento hippie Y todo eso Dice ¿Qué Que te desespera Pastor Chuck Y esa palabra Lo conmueve Al pastor Y hace Que él tenga Un cambio Porque tenía Una iglesia Estructurada Y entonces Llega este Hombre Ellos todos De corbata De traje Bien ordenados Y llega este Con sandalia A pie pelado De verdad A pie descalzo Con vestido Así como los hippies Pelo largo Y entonces Empiezan a venir Todos sus amigos Y la gente De la calle A la iglesia ¿Quién creen Ustedes Que fueron Los mayores Opositores De toda esa gente? Los religiosos Y al finalmente Terminan fuera Y le dicen Yo sé la historia Porque la contó Raúl Decía Que los ancianos Le dijeron Pastor La alfombra Se ensucia Con esta gente Al siguiente domingo No estaba la alfombra Porque él no iba a permitir Que lo que Dios Quería traer Fueran detenidos Por una alfombra Ahora El tema es Si estamos dispuestos A pagar el precio Por eso Porque cuando Uno tiene Una iglesia Estructurada Ya tiene Su grupo De personas Está contento Feliz Pero no Dios quería Traer algo más Iglesia ¿Qué te desespera? ¿Te desespera Lo que está pasando? Estamos desesperados Por Dios Porque aunque Lo cantamos Aunque lo cantamos No necesariamente Eso que cantamos Es verdad En nosotros ¿Qué nos desespera? Ver tantos jóvenes La droga Ver tantos jóvenes En las calles Ver tantos jóvenes Perdidos Nos desespera Que Dios haga algo A favor de ellos Isaías dijo Señor Dios preguntó ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá Por nosotros? Isaías dijo Heme aquí Envía a mi hermano Dijo eso No, no dijo eso Dijo Heme aquí Envíame a mi Recuerdo que Leí la historia De un pastor coreano Que era bien pobre Y entonces Había un hermano Que oraba por el pastor Porque el pastor También era pobre Y el pastor Caminaba muchos kilómetros O muchas millas Para ir a visitar A sus hermanos Y este hermano Decía Señor Dale una bicicleta A mi pastor Para que él pueda Visitar más gente Está tan cansado El pobre pastor Y él oraba Constantemente Señor dale una bicicleta A mi pastor Y entonces un día Dice que Dios le dijo ¿De verdad tú quieres Que yo le dé una bicicleta A tu pastor? Si señor Por favor Dale la tuya Señor ¿Quién irá? ¿Quién predicará? Anda tú Comparte lo que yo te he dado A ti Da de gracia Lo que has recibido De gracia Abre tu corazón Abre tu boca Háblele a la gente De lo que yo he hecho Dejemos de ser testigos Mudos Profetas mudos Compartamos Lo que Dios nos ha dado En abundancia Nosotros somos Enricos en Cristo La riqueza De su gracia No es tu trabajo Convertirlo Tu trabajo Es compartir Él convence Él transforma Él cambia A las personas No nosotros Mi trabajo Es exponer No imponer Dios los convencerá A ellos Como nos convenció A nosotros Aleluya Ahora Fíjate mi hermano Esas abundantes Riquezas De su gracia Están dentro De nosotros Pero no hay Ningún mérito En nosotros Todo el mérito Es de Dios Ahora ¿Cómo comienza esto? Primero Comienza Cuando nosotros Nacemos De nuevo Y aún en el nacimiento No hay ningún mérito En nosotros Dios nos salva Por su gracia No por obra Para que nadie se gloríe Esto no es de los hombres Sino es un don de Dios Para que el mérito Siempre sea De Dios Si Dios Ha permitido Que llegue a este altar A ministrar a Dios El mérito Es de Dios Porque el que te dio La voz Fue Dios El que te dio La capacidad De aprender A ejecutar Un instrumento Es Dios Por lo tanto Todo lo que hagas Como dice el romano Hacerlo para la gloria De Dios Esto no es para Lucimientos personales Muy bien Dios Dios No nos da Todo lo que nos ha dado Para recompensarnos Por algo que yo realicé Por algo que hice ¿Sabe por qué te dio Todo lo que te dio? Porque te ve en la persona De su hijo En la persona de Cristo Y como Dios ama Al hijo Y el hijo ama Al padre Todo lo que Dios Te da Te lo da En la persona del hijo Y ese hijo Vive dentro de mí Te bendices saber Que el hijo vive Adentro Te bendices saber Que el está ahí Siempre 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 Miren lo que dice Efesios 1 Capítulo 1 De Efesios Verso 3 Capítulo 1 Verso 3 De Efesios Dice Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Que nos bendijo ¿Con qué? Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo Esa palabra es muy importante Subrayala En Cristo Todas las bendiciones Son en Cristo La vida es en Cristo Todo tiene que ver Con Cristo Según nos escogió En Él Ahí de nuevo En Él Antes de la fundación Del mundo ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos Santos Y sin mancha Delante de Él Sigamos En amor Habiéndonos predestinado Para ser Adoptados Hijos suyos Por medio de Jesucristo Según Aquí Donde quedan fuera Los méritos humanos Según El puro Afecto De su Voluntad De su deseo De su anhelo De su propósito ¿Si? Para la alabanza De la gloria De su gracia Con la cual nos hizo Aceptos En el amado Sigamos Siete ¿En quién tenemos? En Cristo ¿Qué tenemos? Redención Por su sangre El perdón De los pecados Según las riquezas De su gracia Vuelvo Y repito No hay mérito Los méritos Están en la persona De Dios ¿Qué hizo? No abundar Sobreabundar A ver ¿Le gusta la abundancia? ¿A cuánto le gusta la abundancia? A todos nos gusta la abundancia Pero aquí no habla de abundancia Habla de algo más sublime La sobreabundancia Para con nosotros ¿En qué? En toda Sabiduría E inteligencia Hermanos Estamos súper dotados No se oye Dígame Estamos sobreabundados En esa gracia bendita Por eso se llama Las riquezas De su gracia Nueve Dándonos a conocer Mira que lindo ¿Qué mérito hay Que Dios nos quiera dar A conocer El misterio De su voluntad? Dígame ¿Qué mérito Me merezco yo Que Dios Me dé a conocer El misterio De su voluntad? No yo no me lo merezco Yo merecía la muerte Pero Dios Que rico en misericordia ¿Qué hizo? Me dio a conocer El misterio De su voluntad Según De nuevo Su beneplácito Su favor Su gracia Su amor Su bondad Su generosidad El cual se había propuesto En sí mismo Que se había propuesto De reunir Todas las cosas En Cristo En la dispensación Del cumplimiento De los tiempos Así las que están En los cielos Como están En la tierra Bendito sea el Señor Ahora te pregunto Mi hermano querido ¿Te enteraste Que fuiste elegido Escogido por su gracia? ¿Tienes la certeza Que fuiste elegido? ¿Escogido? ¿Qué mérito tenías tú? ¿Qué mérito tenía yo Para que Dios Fijara sus ojos En ti o en mí? Dime Nómbrame un mérito Que tuvieras Y pregunto Si Dios te eligió a ti ¿Por qué yo desecho? Y digo que ese no ¿Qué mérito tenía yo Con respecto a ese? Que tú dices que no No, yo no le voy a hablar A este de Cristo ¿Sabes lo que estás haciendo? Una excepción de persona Porque tú estás diciendo Ese no merece Escuchar el mensaje ¿Y quién soy yo Para decir Que ese no merece Escuchar el mensaje? ¿Te das cuenta Que a veces me pongo En la posición de Dios? Digo no Este no Este no tiene Este no tiene salvación Este no tiene perdón Este no tiene perdón De Dios Dígame que no nos hemos Encontrado haciendo cosas Que a Dios Lo deshonran ¿Qué soy yo Para decir ¿Quién Le debo compartir El mensaje Y a quién no? O el pecador De hoy No puede ser El santo de mañana El alcohólico De hoy No puede ser El profeta de mañana O acaso El endemoniado De Gadara Tenía algún mérito Y Dios Lo liberó De los demonios Y él le dijo Señor te quiero seguir Y él que le dijo Anda Y cuenta Cuán grandes cosas Ha hecho Dios contigo Y lo envió a Dicápolis A diez ciudades Fue el evangelista El que andaba Endemoniado El que vivía En el cementerio ¿Están aquí? Ok No, si sé que están aquí Pero ¿Estás presente En tu presente? Porque puede estar aquí Pero ya Me escuchas como vos Del que clama en el desierto Hemos recibido En Cristo La vida Que se establece Por la obra De la gracia Esta gracia Nos habilita A vivir En el reino De Dios Ahora mire Yo miro a los muchachos Jugar Basketball Que ya están pensando En el básquetbol Más que en mí ¿Verdad? Termina luego Pastor Para ir a jugar La final de básquetbol Bueno, quiero decirles Que hoy Un equipo se va a titular De campeón ¿Sí? Muy bien Esos campeones Les vamos a dar Un golpe de humillación Esos campeones Van a invitar Al equipo contrario A comer Y ellos van a pagar ¿Se dio cuenta Que nadie dijo amén? Entonces Nadie va a querer ser campeón No, hazlo tú Hazlo tú El otro día Mira hermano Todos nos confundimos Dígame ¿Alguien alguna vez Se confundió Sí o no? ¿Alguno de ustedes Se tomó un bus Y que iba para otro lado? Y usted dijo El chofer está equivocado No, el equivocado soy yo Yo tomé un bus Que me iba para otro lado Entonces cuando tú Tomas el bus Y te das cuenta Que no iba Para donde tú ibas No te pares Inmediatamente desesperado Porque todo el mundo Se enteraría Que te equivocaste Entonces vas Una parada más Y allá te bajas Y sigues caminando En la misma dirección Del bus Y cuando el bus Se perdió Te devuelves ¿Cómo yo sé eso? Porque me pasó Todos nos hemos confundido Todos En algún punto Nos hemos confundido Y entonces estaba mirando El partido de básquet El domingo pasado Y ahí estaban los muchachos Con ese temple Con ese temperamento Dominado por el espíritu Jugando básquet Qué forma de reírme Y ustedes Y ustedes ni siquiera Venden entradas Hacen un espectáculo Gratuito Para nosotros Reírnos Y entonces Uno tomó la pelota Y se vio solo Vio el balón Se vio solo Y hizo el doble Y lo celebraba Pero lo había hecho En su propio campo Qué forma de reírme Hermano Porque él tomó Se vio con el balón Solo Y de repente No, lo hiciste Lo hiciste en el arco tuyo Fue un punto en contra ¿Qué te quedaba? ¿Retarlo? No Reírnos Reírnos Ya Si no estás jugando El final de la NBA El básquet Es para disfrutarlo Muchachos Apláudanse Disfrútenlo Compártalo Alegrense Que ahí es donde Se ve el temperamento De Cristo Si somos gobernados O no No te va a salir El contrato De la próxima figura De la NBA Al lado de Stephen Curry Disfrútalo Disfruta de gusto Ahora Si tú me pones A jugar a mí Ahí sí que se van a reír Porque aunque el aro Tuviese Una circunferencia Así de gigante Yo no le atinaría A ese balón Porque no tengo habilidad Pero ponme a jugar polo O ponme a jugar golf No yo soy negro Pero soy Soy fino Perdónen hermano Disculpen Una broma Pero el otro día Fuimos con Marcos Y Neemías A New Jersey Nos llevaron a A golpear Porque a jugar golf Suena muy grande Hermano Y era un chiste Un relajo Tratar de pegarle A esa pelota Y para cualquier lado Hermano Y pasamos de largo Y alguien estaba jugando Y salió volando El palo Salió volando por allá Y yo dije Pero si a los jugadores De baseball También le pasa Que sale volando El bate Y si le pasa a ellos Que son Que ganan 100 millones de dólares No me va a pasar a mí ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente Que tiene ciertas habilidades Ciertas capacidades Tiene condiciones atléticas Pero también se trabajan Todo lo de Dios Tiene que trabajarse Por eso se llama Proceso de formación Por eso se llama El madurar No sucede De la noche a la mañana Todas estas riquezas En Cristo Que están dentro de nosotros Tienen que ser procesadas Tienen que ser maduradas Tienen que ser enseñadas Por eso la importancia Del discipulado Usted no puede estar En una iglesia Cinco años Sin que nadie Lo discipule Tiene que sujetarse A alguien Tiene que aprender Bajo el alero De alguien Porque bajo el alero De ese alguien Usted está seguro Por eso En el primer lugar Donde Dios nos puso Para obedecer Fue en el hogar Con nuestros padres Ahí nos enseñaron A obedecer Ahí nos enseñaron La rectitud Ahí nos enseñaron El cumplimiento De los horarios Ahí nos enseñaron El respeto Ahí nos enseñaron Valores Responsabilidades Y la iglesia Es ¿Qué es la iglesia? Es una familia Donde aprendemos Bajo el alero De los hombres Que Dios nos ha puesto Como cabeza Y los honramos Y los bendecimos Y le damos gracia Y le preguntamos Porque eso Me asegura A mi crecimiento Porque ese hombre De Dios Ha caminado Más que tú En el conocimiento De Dios Ese hombre de Dios Ha sido procesado Por Dios Ha sido formado Y capacitado Por Dios Para enseñarnos Para dirigirnos Para decirnos Hijo Por aquí no Hijo Esto está bien Pastor mira Yo quiero Por aquí Vamos a orar Al Señor Oremos al Señor Pastor ¿Será esta la persona Con la que me quiero casar? Mira Oremos al Señor Que Dios nos dé testimonio Que esa es la persona Porque estás tomando Una de las decisiones Más importantes De tu vida Porque va a ser Para el resto De tu vida Cuando caminas Bajo autoridad Tienes autoridad Cuando caminas Siendo gobernado Por alguien Dios te va a dar La habilidad De también poder Ayudar a otros No llegué Hasta aquí Solo Dios a través De muchas personas Formó lo que yo soy Y no digo Que yo ya lo alcancé Todavía hay mucho más Nos hace bien Nos asegura Nuestra vida espiritual Estar bajo autoridad Yo no me mando solo No me mando a cambiar Para donde yo estoy parado No Pregunto Señor Voy Señor no voy ¿Qué hago? No siempre sé Lo que tengo que hacer Pero conozco a alguien Que si sabe Lo que tengo que hacer Mi hermano Nuestra vida Tu vida La vida De los que están Escuchando En el Bronx Y en distintos lugares Es una expresión De la gracia de Dios Ahora Quiero hacer una pregunta Muy seria Y esto es muy serio Y aquí No voy a Bromear Ni decir ninguna cosa Que promueva la risa Esto que voy a preguntarle Muy pero muy serio Tú quisieras ver Esta mañana En realidad Esta tarde Quisieras ver La gracia de Dios Aquí mismo ahora ¿Te gustaría ver La gracia de Dios Actuando aquí Aquí ahora ¿La quieres ver? ¿De verdad Que la quieres ver? Esto es una pregunta Seria De verdad ¿La quieres ver Actuando? Mira el hermano Que está a tu lado Pero míralo Es una cosa seria No estoy relajando Es una cosa seria Lo que estoy preguntando ¿Sabes? Esa persona Que está a tu lado Es una obra Es una muestra visible De la gracia de Dios Porque esa persona No estaría aquí Si no fuera Por la gracia de Dios Como tú no estarías aquí Como yo no estaría aquí Si no fuera Por la gracia de Dios Entonces como ves Esa gracia Está trabajando En tu hermano Esa gracia Lo está Transformando Lo está Procesando Lo está Tratando Lo está Llevando A la Estatura Del varón Perfecto Al madurar Ahí está La gracia Tal vez No te impresione Pero a mí sí Porque yo no veo El defecto De la gente Yo veo Lo que Dios Está haciendo Con esa persona Esa persona No sabe Lo que va a llegar A ser Yo tampoco A menos que Dios Me abra los ojos Dios le dijo Al profeta No digas que eres Niño Yo en mi propósito Te he puesto Para que seas Profeta A las naciones Cuando aquel profeta Me dijo Que yo iba a viajar A los Estados Unidos Señor Señor Si tú lo dices Amén Yo lo creo Porque solo tú Lo dices Pero yo humanamente Empecé a buscar Mi registro Nada Ni una posibilidad Y menos que yo Tenía temor De viajar Yo tenía 20 años Y mis amigos Me dijeron Vámonos a los Estados Unidos A los 20 años Muchachos Vámonos a los Estados Unidos Muchos de mis amigos Se vinieron a los Estados Unidos Muchos Y yo Por el temor Nunca salí Yo entiendo Que era el temor Que Dios me puso Porque en el camino Me hubiera pasado Cualquier cosa Sin embargo Cuando ese profeta Lo dijo Dijo Esperé el tiempo de Dios Que se diera el tiempo de Dios Y cuando tú ves Que vas avanzando En años En años Y dices Ya, ya, ya Hasta perdí el deseo De verdad Y cuando se me fue el deseo Apareció mi pastor Dijo Tú vas a ir a Nueva York Y le dije Amén Y eso fue 20 años atrás Y nunca jamás Llamé a mi pastor Y decir Pastor ¿Y cuándo ¿Cuándo voy? Nunca Mi pastor Está aquí presente No miento Estoy en presencia de Dios Nunca le dije a mi pastor Ni una insinuación Nunca Jamás Guardé Silencio De hecho El profeta que me lo dijo Me lo dijo en forma privada Y le dije ¿Por qué no lo dijo Cuando había mucha gente? A lo mejor uno me invitaba por ahí Pero me lo dijo en privado O sea Cuando Dios te da una palabra Tranquilo Él tiene el tiempo El momento La hora El espacio Él lo sabe todo Cuando Él quiera Cuando Él quiera ¿Por qué yo necesito conocer esta gracia? ¿Sabes por qué necesito esta gracia? Por una cosa muy sencilla Porque no podemos disfrutar Lo que no conocemos Tú no puedes disfrutar Lo que no conoces Solo puedes disfrutar Lo que conoces La gracia Es legal Pero no es legalista Por ello Si conozco Lo que Dios me ha concedido Por su gracia Entonces podré Disfrutar Lo que me ha sido dado En Cristo Si nunca Si solo sabes del perdón Pero nunca Has tenido la experiencia Del perdón Nunca lo podrás disfrutar De lo que significa Vivir Como una persona Perdonada Nunca Si nunca Has sentido Su amor Real No el inventado Es un amor real De Dios De ese amor Que te hace Gemir Que te hace llorar Que te hace enternecerte Que te hace emocionarte Que te hace tirarte al suelo A llorar Es decir No soy merecedor De este amor De un amor tan puro Tan santo Tan sublime Tan alto Tan delicado Tan grandioso Tú no sabes No lo sabes Yo no lo sabía Hasta que una noche En un profundo dolor De lágrimas profundas Yo sentí su amor Y el Señor dijo así Andrés Nada más Dijo eso Nada más Y yo me quedé dormido llorando Porque supe Que fue la voz de Dios Dios no necesitó Decirme nada más Necesitó solamente Decirme Andrés Nada más Porque yo sabía Que no era una voz Que venía De alguna parte Ahí Si no venía Una voz Que era eterna Una voz Que me sanó Una voz Que me hizo Conmoverse Mi entraña Que me dijo Solo mi nombre Escuché Mira Tanta gente Ha dicho mi nombre En el mundo entero Pero nunca 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 en mi vida Escuché Una vez más Esa voz Nadie me dijo Con esa pasión Con esa ternura Con esa grandeza Andrés Yo no lo puedo repetir Porque no tengo La voz de Dios Tú puedes leer Del amor de Dios Puedes leer poemas Puedes leer La escritura Llena del amor de Dios Pero a menos Que lo experimenten No sabrás De lo que estoy hablando Yo no debo Ignorar esto Porque esto Es lo que me da vida Esto es lo que me hace Caminar tranquilo Por la vida A pesar de que Todo se esté cayendo Saber Que Dios Tiene el control De todas las cosas No importa Cómo se llama La dificultad Que yo estoy enfrentando El apóstol Pedro Escribe en su segunda carta Capítulo 3 Versículo 17 18 Segunda de Pedro 3 17 18 Perdóname Hermano Que me está traduciendo Voy a ir más lento Porque No quiero que usted Por la rapidez De mis palabras No Los hermanos Que están escuchando No lo entiendan Así que vosotros Oh amados Sabiéndolo De antemano Guardaos No sea que Arrastrado Por el error De los cínicos Caigáis De vuestra firmeza Antes bien Creced En la gracia Y el conocimiento De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo A él sea la gloria Ahora Y hasta el día De la eternidad Amén Por lo tanto Mi hermano La gracia No es un producto De mis méritos De mis logros De mis habilidades Sino de Dios Sin embargo Yo necesito Conocer De esta gracia Para poder Disfrutarla Por eso El apóstol Dice Me fue encomendado Aclarar Este misterio Aclararlo Y ese es mi anhelo Que Dios nos aclare Por el espíritu De que somos Depositarios Nosotros De que Quien es el que Vive dentro suyo Que así Aunque todo el mundo Le abandone Y usted piense Que no tiene esperanza Pero el dueño De la vida El autor de la vida El consumador De la fe Vive dentro De su corazón No necesita Estímulos externos Simplemente Necesita creer Que el que vive Dentro suyo Está con usted El resto de su vida No necesita Motivaciones externas Si las hay Las agradecemos Pero usted no tiene Un grupo musical El día de uno En la mañana Levántate Hombre flojo Salí a trabajar No No tiene un grupo musical Animándolo Pero el que vive Dentro de ti Hijo Levántate Vamos a trabajar juntos Vamos a trabajar Vamos a trabajar Yo voy a trabajar contigo Por eso la Biblia dice Que todo lo que hagamos Hagámoslo para la gloria de Dios No importa lo que sea Te puede parecer un trabajo Humilde Sencillo Poco considerado Poco valorado Pero cuando tú trabajas Para Dios Limpiando una casa No limpia la casa Para tus jefes Tú limpias la casa Para Dios Cocinas Para Dios Lavas para Dios Planchas para Dios Crías hijos para Dios Formamos familia Para Dios Estudiamos para Dios Lo hacemos todo Para la gloria de Dios Porque déjeme decirle Que no hay dinero En el mundo Que pueda pagar Lo que usted hace ¿Cuánto le pagaría Usted a una madre Por criar a sus hijos? Cuando una mujer Queda encinta Queda embarazada Y va al hospital A dar la luz Esa mujer arriesga su vida Puede morir en el parto ¿Cuánto pagaría usted Por eso? No hay dinero ¿Quién le puede pagar El talento La creatividad? ¿Quién? Los hombres inventan La hora Un salario por hora Pero eso No necesariamente Es así Delante de Dios Porque la escritura Dice Mire lo que dice El que le da Un vaso de agua A un profeta Por cuanto es profeta Recompensa de profeta Recibirá O sea La valoración Que Dios hace Da a lo que tú haces No tiene nada que ver Con la valoración Que le da el hombre Nada No hay Equilibrio Entre la valoración Del hombre Hacia el hombre Y en la valoración De Dios Hacia el hombre Es absoluta Infinitamente superior Por eso Que yo tengo Que tener ojos Que Dios me abra Los ojos Para ver La obra Que Dios Está haciendo Dentro de tu corazón Por eso Por eso No todos Tienen el corazón Pastoral Porque nosotros A veces Como humanos Nos desesperamos Señor Cambia a esta persona Señor Cámbiala 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 Ya Y cuando Mientras más oramos Así Descubrimos Que hay algo Que Dios Si hace Cambia Pero te cambia A ti Y a mí Porque no era El otro El que tenía Que cambiar Era yo Que el que tenía Que cambiar Con respecto A esa persona Es así o no Esa es la obra De la gracia Mi hermano Dígame si no Una obra Maravillosa Que después De tantos años Entramos al año Treinta Como nos ha guardado Dios hermano Hermano Sobrevivientes De una pandemia Hermano Algunos han tenido Dos, tres Los ama el COVID Dos, tres veces Han tenido el COVID Y aquí están Y otros se resbalan En una cáscara De banano Y ¡fum! Se cayó Y se murió Ya usted Lo agarró El COVID Lo sacudió Para arriba Para abajo Le dio con todo Le dolían Hasta los pensamientos Y aquí está ¿Por qué? Es que yo tengo Buenas defensas Hermano Yo tengo un sistema Inmunológico Extraordinario No hermano Había gente Mejor que usted Y sin embargo ¿Sabe por qué? Porque su propósito No se ha terminado Como dijo aquel Ministro boliviano Un evangelista Julio César Rival Dijo esto Yo soy inmortal Hasta que su propósito Se cumpla El día que el propósito De Dios se cumpla Goodbye Hasta la vista ¿Se terminó? Ahora Fíjese mi hermano La gracia Vuelvo y repito No es Fruto De un mérito Personal Los méritos Son de Cristo Esto es importante Hermano Que no se puede Olvidar Mire lo que dice El apóstol A los Gálatas Capítulo 4 4, 6 y 7 Gálatas 4, 6 y 7 ¿Por qué es importante Que no olvidemos Las verdades de Dios? Dice Capítulo 4 Versos 6 y 7 Perdón Desde el 1 mejor Para que entendamos Mejor conocimiento Entendimiento Capítulo 4 Verso 1 En adelante Pero también digo Entre tanto que el heredero es Es que En nada Difiere Del esclavo Aunque es señor ¿De qué? De todo ¿Qué diferencia Hay entre un niño Que es Que no Que no entiende Y un esclavo Nada No hay ninguna Diferencia Por eso Pablo Nos invita A nosotros A madurar A crecer ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere Que crezcamos? Porque Como lo dije La vez pasada Tomando la ilustración De Juan Que fuera un piloto De un avión Él no le puede pasar El avión Para que lo pilotee John Solo porque es su hijo Yo sé que El Pastor Juan Ama a John Pero no le pasaría El avión Con 300 personas Y si yo me enteraría Yo demando A John A Juan Entonces eso es lo que Está diciendo Perdón en palabras sencillas Sabiendo esto Digo Que entre tanto Que el heredero Es niño ¿Quiénes son los herederos De Cristo? Nosotros No solo herederos Sino coherederos Es decir Todo lo de Cristo También es nosotros Pero dice En nada diferimos Del esclavo O sea No hay ninguna Diferencia entre Él, ese niño Y el esclavo Aunque el niño Es señor de todo O sea Es el dueño De todo Pero ¿Cuál sería El problema Con un niño Administrando los recursos Y los tesoros De un Dios ilimitado? ¿Sabe lo que haría? Daño Afecta Destruye Por eso que no nos ponemos No nos podemos Poner bajo el alero De cualquier persona Debemos ser cuidadosos Que Dios Nos enseña Ahí donde le preguntamos A nuestro pastor Pastor ¿Quién nos va a disipular? ¿Quién? Porque el pastor Conoce sus ovejas Él sabe los obreros Que están preparados Para ese trabajo Porque tu vida es eterna Yo debo cuidarla Porque un día Yo como pastor Voy a dar cuenta De los hermanos Que Dios puso en mi mano Y no cualquier cuenta Voy a poner Voy a dar una cuenta estrecha Se lo pongo más sencillo Si usted tuviera que salir Y tuviera dos o tres niños pequeños ¿Con quién los dejaría a cargo? En mi país Está prohibido Por ley Dejar a niños Solos en la casa Aquí también Está prohibido Te pueden denunciar Y te llevan a la corte O te los pueden quitar Si eso es así Con la vida humana Imagínate con la vida espiritual De alguien No te puedes poner Bajo el alero De cualquier persona Ese es cuidadoso No, a mí me parece Que ese sería bueno Que me disipulara Ese sería bueno No, no, no No es así Hay una cabeza Pregunta El pastor tiene su equipo Y él conoce La vida de sus ovejas Y sabe a quién poner Para que te dirija El trabajo pastoral Es un trabajo muy delicado Lo que pasa es que la gente Ve solamente el trabajo pastoral Que el pastor predica Pero hay muchas tareas Que usted ignora Que un pastor hace Muchísimas Y que son demasiado Demasiado delicadas Yo no puedo poner La vida de mis hermanos A gobernar Por cualquier persona Esas personas Tienen que haber pasado Por una escuela antes De discipulado De enseñanza De formación De capacitación Para que entreguen Lo de Dios A la persona Entonces Pablo dice Que Entre tanto Que el heredero Es un niño El heredero El dueño De todo Es un niño Y nadie difiere Del esclavo Aunque es dueño De todo Sino que está abajo Tutores y curadores Hasta el tiempo Señalado Por el Padre O sea ¿Por qué ustedes creen Que Jesús Pudo recién A los 30 años Asumir el ministerio? Jesús hermano Jesús Porque Él cumplió Porque a los 30 años Era mayor de edad Por eso lo que está pasando En esta casa Que entramos al año 30 Y nosotros entramos Con ustedes Entramos en la posición Adquirida De todos los derechos Legales que Dios Nos ha concedido Para empezar ¿Por qué ustedes creen Que Dios está dando Ahora instrucciones Para ciertas cosas? Porque antes No teníamos la madurez Ni el conocimiento Para hacerlo Porque Dios Nos está asignando Mayores responsabilidades Pero al asignarnos Mayores responsabilidades También nos asigna Mayor Demanda Yo he escuchado A mi pastor En su orando Dice Señor Señor Es como calma la mano Que este pueblo Se va a quebrar De tanta demanda Y me pasa lo mismo A mí con mis hermanos Cuando empiezo a predicar Digo Señor Pero por favor Que estos hermanos Nos vamos a quebrar Porque nos damos cuenta Que la demanda De Dios es alta Nos dice Sin santidad Nadie verá a Dios Es decir Estamos todos descalificados Por eso requerimos Que la santidad De Dios Este en nosotros Pablo dice Vuelvo a sufrir Dolores de parto Hasta que Cristo Hasta que Cristo ¿Sabe lo que es un hombre Que sufra dolores de parto? Porque él ve el costo El precio De lo que significa La formación Que Dios te asigne A alguien a tu cuidado ¿Sabe la responsabilidad De lo que eso significa? De que Dios te asigne Un par de personas Que tú las gobiernes Las dirijas ¿Sabe la agonía Que uno siente? Nadie va a cuidar De tus hijos Mejor que tú Si eres verdadero padre Si eres verdadera madre Nadie los va a cuidar Mejor que tú Mi madre Cuando estaba viva Yo ya tenía Muchos años Era viejo ya Y mamá le decía A mis hermanos Que vivían con ellos Le decían Hijo no cierre la puerta Hasta que llegue Andresito Yo tenía como 40 años Andresito Porque era para la mamá Los hijos no crecemos Yo me había ido Como 20 años De su lado Y ella seguía diciendo Hijo No vino a dormir ayer Mamá estoy casado Yo ya vivo Con mi esposa Y mis hijos Pero es que si nunca Has sido madre No lo entiendes Si nunca Has sabido Ganar A alguien Te da lo mismo Cuando se pierde Te da lo mismo Porque no tienes Conciencia No tenemos conciencia De lo que esa vida Le costó A Cristo Si nosotros pudiéramos Ver el valor Que Dios le asigna A cada persona Lo cuidaríamos mucho Seríamos como una nodriza Nos enterneceríamos Con su dolor Lloraríamos con ellos Lo amaríamos No que no veamos Sus faltas No que veamos No veamos sus fallas Las vemos Pero la obviamos Como nos enseñó El Señor El domingo pasado Pasamos por alto Esa falta Porque Dios pasó Por alto mis faltas Porque me vio en Cristo Porque si no me vio en Cristo En Cristo Yo estaría fulminado Por eso se llama Las riquezas De su gracia Echa mano De esas riquezas Cuando te parezca Imposible Ministrarle a alguien Echa mano De esa gracia Cuando te parezca Ser imposible Seguir siendo cristiano Por todo el bullying Echa mano De la gracia Cuando te toque Un jefe No muy simpático Desagradable Un profesor Que te tiene entre los ojos Parece que no te ama Te odia Echa mano De la gracia Enséñame a ver A este profesor A este profesor Enséñame a verlo Como un instrumento tuyo Para corregirme Para disciplinarme Así que Así también nosotros Cuando éramos niños Estábamos en esclavitud Bajo los rudimentos del mundo Pero cuando vino El cumplimiento del tiempo Aleluya Dios envió a su hijo Nacido de mujer Y nacido bajo la ley Para que redimiese A los que estaban bajo la ley A fin de que recibiésemos La adopción de hijos Y por cuantos sois hijos Dios envió a vuestros corazones El espíritu de su hijo El cual clama Abba padre Y Dios se te empieza a transformar En un padre extraordinario No ese Dios que está allá arriba A millones y millones de kilómetros Sino el Dios que vive dentro de ti Tú le dices padre Y tú te refugias en tus brazos Yo me refugio en sus brazos Y lloro en sus brazos Como dice la canción Me pierdo entre sus brazos Y ahí yo dejo de existir Y existe solo él Y sé que Dios tiene El control de eso Eso que me aflige Es increíble hermano Como en un país tan grande Como esto Hay gente que se siente solo Yo hacía un programa de radio Hace 30 años atrás En Valparaíso De las 12 de la noche A la 1 de la madrugada Y usted sabe Cuánta gente Nos llamaba en la noche Que se sentía sola En una ciudad De 200 mil habitantes La cantidad de gente Llamaba llorando Una vez llamó un muchacho Y dice Pastor He intentado tres veces Suicidarme ¿Qué palabra usted me puede dar? ¿Qué le dice De una persona Que ha intentado tres veces Suicidarte? Y tú dices Señor Yo no tengo nada Que decirle Yo tenía 30 años Menos de conciencia De Cristo No sabía lo que sea ahora Pero igual le dije esto Sabes Si Dios te permitió Llamar A este programa Es porque Dios puso Una convicción Que Dios tiene Una solución para ti Vamos a orar No sé qué pasó con él Porque nunca más le conocí Nunca más le vi Pero sabía Que le dije Dios te ama Y Dios tiene propósitos contigo La muerte no es el término Es el inicio de tu dolor Eterno Entonces La fe Mi hermano querido Esta gracia Nos fue revelada En Cristo Y por Cristo Juan 1 17 Dice Así Pues la ley Por medio de Moisés Fue dada Pero la gracia Y la verdad Vinieron por medio De Jesucristo Por tanto ahora En los méritos De Cristo Él nos acredita Por medio de la fe Todo lo de Cristo Es como un depósito Que nos depositó Dentro de nosotros Todo lo de Cristo Vive dentro de nosotros No es que Él se vino a vivir Dentro de nosotros Y dejó todos sus recursos Ahí arriba No Él se vino con todo A vivir dentro de nosotros Es una grandeza Hermano querido Entonces La fe Es entender Es comprender Lo que Él ya realizó Por nosotros No lo que va a hacer Sino lo que ya hizo Tú mira Tú mira la hora De Cristo Hacia atrás En lo que Dios Ya hizo Ahora La fe Es creer Que eso Que ya hizo Está a favor tuyo Y a favor mío ¿Lo crees? Crees de todo corazón Que lo que Él realizó Ya está A tu disposición Para que lo uses Si necesitas Perdón El Señor Allá Lo consiguió Para nosotros Ya está hecho No es algo Que Él va a hacer Mañana Él ya lo hizo Nosotros miramos A lo que hizo Jesús Y lo creemos Y ahora Una vez Que lo crees Hay que practicarlo Vive como una mujer Perdonada Vivamos como hombres Perdonados Vivamos como hombres Que fuimos salvados Vivamos como personas Que hoy Hemos sido Alcanzados Por esta bendita Gracia de Dios Y disfrutemos De lo que Dios Nos ha dado Pregunto ¿Cuántos disfrutan A sus hijos? ¿De verdad Los disfrutamos? Son como medio Un amé Medio trasnochados Y como ¿Cuántos disfrutan A sus nietos? Yo ¿Se acuerdan Que la primera vez Vine Yo le hablaba De mi nieto Y mucha gente Decía Ay que el pastor Porque habla el pastor De su nieto Y los nietos ¿Cómo va a ser tanto? ¿Cómo va a ser tanto? Eso que el pastor Dice Siempre Los nietos Los nietos Los nietos ¿Cómo va a ser tanto? Bueno Yo le decía a usted Espérate tener uno ¿Y cuántos ¿Cuántos han sido abuelos En ese tiempo? Levanten la mano Los que han sido abuelos ¿Sí? ¿Y? ¿Y? ¿Canta la canción Conmigo ahora? Me contaba El hermano Juan Que el pastor Rocha Les comentó Que cuando venía El nieto Yo no sé Si me alegro más Cuando viene O cuando se va Porque Porque Te deja agotado Hermano Y dice Que se duerma Por favor Que se duerma Porque tienen pilas Hermano Pilas Corren Juegan Saltan Gritan Le hacen Tantas cosas Ay Yo ya no tengo edad Y mi nieto Mayor Que vive conmigo Que se llama Joaquín Joaquín está de este porte Ya tiene barba Y usa bigotes Y el próximo año Va a la universidad Entonces Llora Yo no lo tomaría En brazos Y él me toma A mí ahora En brazos Ya cumplió 18 años Imagínate Y yo decía Este niño Que cuando Chiquitito Jugaba con él ¿Sabe qué? Yo estoy En tiempo De disfrutar A mis nietos Yo disfruto Ser pastor Si yo no Abrazara No sería yo De verdad No sería yo No sería yo Porque Dios Me hizo así Me hizo Yo no era así Yo no era así Yo era distante Solitario A pesar de tener Siete hermanos Hay hermanos Que y mi hermana Siete Era bien solitario Dios me hizo así Dios me cambió El corazón Por eso yo creo Cuando Dios Cambia el corazón Me dio un corazón De pastor Y por favor No me compare con nadie Ni compare un pastor Conmigo No, no, no Eso no Porque eso no está bien Eso no es correcto Porque todos tenemos Dones distintos Y funcionamos En manera Yo admiro a mi pastor El conocimiento La sabiduría La revelación Digo Dios mío Y yo que hago Ahí predicando En el amanecer Dios me dio Una gracia distinta Y aprendemos A apreciar Cada gracia Yo admiro La sencillez La humildad Que Dios le ha dado Al pastor Lagoberto Lo admiro De verdad Nunca se lo he dicho Se lo digo En público Criarte Tres hijos Y que los tres Estén Junto a él En el servicio A Dios Avancito Con toda su familia A mí me gusta Reconocer Porque yo creo Que en cuanto a honra Debemos preferir Yo a todos Tengo una deuda De gratitud Con ustedes Pero quiero Estadía destacar A mi hermano Pequeño A mi hermano Alex Ustedes lo ven así Un pequeño ¿Verdad? Pero sabes Ese hombre Tiene un corazón De niño Extraordinario Me ha cuidado Hermano Me ha cuidado De una manera Preciosa Yo siempre quise Tener un hermano Hombre mayor Que yo Yo soy el mayor De los hombres Ha sido como un Como un hermano Mayor para mí Nos ha cuidado Nos ha bendecido Nos ha amado Ha hecho sacrificios Preciosos Tremendos Yo quiero honrarte Mi hermano Querido Que el Señor Te bendiga Tú lo ves silencioso Filmando Grabando Que el Señor Te guarde Todos los días De tu vida Junto a tu esposa Y a tus hijos Y así a muchos Otros de ustedes No recuerdo Todos sus nombres Sabes Yo he aprendido A ver la gracia Los que nos traen Todos los domingos Acá Los que nos preparan La comida Los hermanos Que nos sacaron A conocer Distintos lugares Dejando su tiempo Sus familias Para compartirlo Con nosotros En cuanto a honra Preferió Los unos a los otros Yo no miro La falta de la gente Yo miro Lo de Dios En la gente Miro la bondad El trato de Dios Como llegaron A ser así A cada uno De ustedes Gracias Eso es lo que Dios Hizo en nosotros Por lo tanto Hoy terminando Descubrir la gracia De Dios En cada persona Que Dios Nos abra los ojos Apreciar a tu hermano No es como tú No tiene que ser Como tú Tiene que ser Como Cristo Termino con estos Tres textos Para concluir Este día Pablo Le fue conferido De aclarar De aclarar El misterio Aclararnos a nosotros La riqueza De su gracia La riqueza De Cristo Que nos ha sido Dada a nosotros Quiero concluir Con estos Tres textos Hay mucho más Pero quiero terminar Pablo Amén 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 Mire Segunda carta Timoteo 1.11 Mire esto Estos tres textos Y termino Segunda Timoteo 1.11 Pablo dice Que él Fue constituido Constituido Predicador Apóstol Y maestro A los gentiles Mire esto Guárdalo en su espíritu Dice que Dios Lo constituyó A Pablo Como Predicador Apóstol Y maestro A los gentiles Es el reconocimiento Que Pablo Dice de sí mismo Si De lo que Dios lo mandó A hacer Ahora en Efesios 3 8 Veamos lo siguiente Que dice Pablo Del mismo Aquí dice que Dios Lo constituyó Un cierto apóstol Predicador Y maestro Pero ahora Pero ahora mire lo que va a decir A mí Que soy menos Que el más pequeño De todos los santos Me fue dada esta gracia De anunciar Entre los gentiles El evangelio De las inescrutables Riquezas de Cristo Apóstol Predicador Maestro Ahora dice Que es el más pequeño De todos Los santos Pero va a concluir Con algo En la misma línea Primera Timoteo 1.15 Mire lo que dice Pablo de sí mismo Es esa Palabra Fiel Y digna De ser recibida Por todos Que Cristo Jesús vino al mundo Para salvar A los De los cuales Yo soy El primero ¿Qué significa esto? Que mientras más Pablo conoció La gracia Mientras más Pablo conoció La gracia Más se conoció A sí mismo Porque empieza Como apóstol Predicador Y maestro Luego De los De los santos El más pequeño Pero concluye Diciendo De los pecadores Yo soy El primero O sea Mientras más Conocemos Esta gracia Más nos conoceremos A nosotros mismos Y más Nos daremos cuenta De la necesidad Que tenemos De Dios Amén Vamos a orar Aleluya Hermoso es Nuestro Dios Hermanos Yo quiero pedirle Que se pongan Todos de pie Por favor Antes de orar Terminar Gracias Hermanos queridos Mi pastor Gracias Gracias Cada uno Los ancianos Los diáconos Tus hermanos Del sonido Del video Del transporte De los niños Los jóvenes Todos Los del altar Los de intercesión Gracias Por cuidarnos Todo este tiempo En esta nación Gracias Por cada oración Que han hecho Por nosotros Por mi familia Por nuestra iglesia En Chile Gracias Por los regalos Por los abrazos Por sus deseos Hacia nuestra vida Gracias Gracias En las casas Que estuvimos Y conversamos Y charlamos Y compartimos Y por aquellos Que no los pude saludar Compartir con usted Perdónennos Quisiéramos hacerlo Con todo Pero son tantos Y eso es la Es de ser tantos ¿Verdad? Y cada día Seremos más Pero Pero Así como yo Te puedo abrazar Tú puedes abrazar A otros Saludarlos El pastor Juan Carlos Parra Cuenta una historia En una de sus enseñanzas Dice que un hombre Entró al culto Con un gorro Con un sombrero Y se sentó Y cuando terminó El culto Vinieron unos hermanos Y le dijeron Hermano Porque está con el sombrero En el culto Eso no está bien Y el hermano Lo que ya miran Dice Ah Se dieron cuenta Que yo existo Dice Yo llevo Meses viniendo A esta congregación Nadie sabe Como llegué Nadie sabe Mi nombre Nadie me preguntó Nada nunca Tuve que ponerme Un sombrero Para hacerme visible Para ustedes Que no nos pase A nosotros eso No importa Si yo no te puedo Saludar Pero tu hermano Si Alguien que está Cerca tuyo Y piensa esto Cuando ese hermano Te saluda Te abraza Es como que Cristo lo está haciendo Porque Cristo Está viviendo Dentro de él Es inhumano Que yo lo pueda hacer Con todo No lo puedo hacer Somos pocos Para hacer tanto trabajo Las demandas Del ministerio Son muchas No lo vas a entender A menos que seas pastor Pero si puedes Abrazar a tu hermano Y yo quiero pedir Que hagamos una oración Que te pongas de frente Con tu hermano Un minuto Ponte de frente Con alguien No empieces a orar Todavía No empieces No Escucha la instrucción Primero Escucha la instrucción Primero Escucha la instrucción Vamos a ponerlo Frente de uno a uno Frente Y dale gracias A Dios Por la vida De esa persona Ve la gracia de Dios Dile Señor Aprecio la gracia de Dios En esta persona Aprecio el don de Cristo Aprende Aprecio el servicio Aprecio tu oración Aprecio tu saludo Aprecio lo que tú haces Aprecio El don de Dios Queridos hermanos Aprecio el trabajo Que ustedes hacen Llegan de los primeros Se van de los últimos Apreciamos los ensayos Que están ahí Que ensayan una y otra vez Las canciones La adoración Apreciamos que hayan aprendido A tocar un instrumento Y ejecutarlo para Dios Apreciamos todo lo que hacen No estás solo Aunque ahora estás solo No estás solo Apreciamos el trabajo Que haces para Dios Damos gracias a Dios Por tu vida Jonathan Eres amado Apreciamos el trabajo Que hacen ustedes Mis queridas hermanas Lo apreciamos Lo valoramos Lo llevamos en el corazón Porque aunque no estamos Siempre aquí Pero lo escuchamos Y nos bendicen Verlos adorar al Señor Y adoramos con ustedes Roberto, Eben Apreciamos su trabajo Apreciamos el trabajo Que hacen mis hermanos Diáconos Llegan de los primeros Se van de los últimos Algunos se levantan A las 6 de la mañana Para estar aquí Todo preparado Apreciamos Aprecia el trabajo Mi hermano Aprecia el trabajo De los maestros Con los niños Dale una La próxima vez Ve a ese maestro Y dale un abrazo Y dile Hermano querido Aprecio la gracia de Dios Que te ha dado Para trabajar con mis hijos Los que trabajan Con los jóvenes Los que arman Estos partidos De básquet Aprecienlo Disfrútenlo Los que nos prepararon La comida Para disfrutar Apreciémoslo Démosle gracias a Dios Porque has salvado Sus hijos Te ha dado una expresión De tu amor Tú eres la expresión De la gracia Viva Tú y yo Somos la expresión De esa gracia Que está funcionando Todos los días De nuestra vida Si te sientes solo Es una cosa Pero nunca Estás solo Porque Dios Siempre está contigo Él le da valor A lo que tú haces Él le da aprecio A lo que tú haces Y Él Dice que Él va a recompensar A cada uno Conforme haya sido Su obra Pero no No buscamos La recompensa De Dios Buscamos que Dios Se sienta agradado Que el corazón De Dios Reciba gloria Y honra Y honor Pastor Nadie ve mi trabajo No mi hermano Siempre hay alguien Que te está mirando Lo que tú haces Padre Gracias Gracias Señor Apreciamos El don de Cristo En cada uno De mis hermanos Gracias Sean dadas a Dios Por Jesucristo Gracias Por el amado Espíritu Santo El que nos dirige A toda justicia Y a toda verdad Gracias por regalarnos Estos días En esta nación Gracias por Darnos este espacio Señor Para compartir Con tu pueblo El gozo De ser tus hijos La alegría De ser tus hijos El trato tuyo La formación La paciencia La bondad La misericordia Con que tú Nos has ido preparando Día tras día El trabajo Muchas veces Silencioso tuyo Dios mío Gracias Padre Gracias por los que Están en los medios Los que están Mis hermanos Allá en República Dominicana En España Viendo en vivo Y en directo Gracias por ellos Por lo que ellos Transmiten todos los días A través de Radio Televisión Vida Mis hermanos De República A través de la radio A través de la televisión A través del Facebook Del Youtube Gracias Señor Por cada Por cada don En el mundo entero Gracias por nuestros Misioneros Que van a las naciones Arriesgando sus vidas Gracias por nuestros Intercesores Que se pasan horas Delante de tu presencia Para que tu obra Sea manifiesta En toda la tierra Gracias por los Generosos de corazón Gracias por los que Trabajan con los Matrimonios Con los que visitan Con los que van A las cárceles A las calles A los que visitan A las viudas A los huérfanos Los que reparten Entre los cesantes En los desposeídos Gracias por cada Expresión de tu gracia Gracias por lo que Hacen la música Por los que escriben Letras Gracias por los que Hacen pintura Arte Gracias por nuestros Trabajadores Por nuestros hermanos Que semana a semana Aportan Para que la iglesia Siga siendo extendida En todas las naciones De la tierra Pero por sobre todo Gracias a ti Señor Gracias por amarnos Gracias por bendecirnos Recibe el tributo De toda ofrenda Para ti El reconocimiento La alabanza La adoración Sean para ti Que aprendamos A valorarte A ponderarte Que aprendamos A verte Que abran nuestros ojos Para ver Todo lo que tú haces A favor de tu iglesia Cada día De nuestra vida A ti Señor Sea la gloria Por los siglos De los siglos En el nombre De Jesús Amén Y amén 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 Nos veremos Si el Señor Lo permite El próximo año Un abrazo Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias!